¡Bendito año 2020! ¡Qué tragedias has dejado! Escuchen muy bien señores De lo que yo estoy cantando Se nos fue Jesús González Un gallazo de Huétamo Tenía penas veinticuatro Cuando la muerte llegó Causa del maldito cáncer Que solo no lo tuvo Tuvo que unirse al virus Y solo así lo logró Pero él nunca se arrancó Ni tampoco sentió miedo Con Toñito su cuñado En sus últimos momentos La despedida le dio Él con muchos sentimientos Y reciba los saludos Fabiola González Cortés Y esta noche nos emborrachamos En el Zolaquistosa Y aquí le canta El García ¡Ánimo viejón! Recordando sus palabras Recordando sus palabras Como poder olvidarlos Échemele muchas ganas Y les mando a su madre Y les mando un fuerte abrazo Así le dijo a su madre No se olviden que los amo Ahí le mando a su madre Ahí le va compañolito Aquí tiene su corrido Nunca poder olvidarlo Fumándose un cigarrito Aquí lo extrañan sus hermanos Y también el solachito Y también el solachito Llegó la banda y norteño A despedir a Chuchito Le cantaron sus canciones Así como era su estilo Esa cruz de marihuana También el negro que rió